Si toca... ¡Ojo! No llega, no llega a la izquierda otra vez, no te... ¡PATINA! ¡PATINA! ¡BARBOYS! ¡Bienvenidos a SkinClub! Volvemos el día de hoy con un total de 777 dólares y lo peor de todo, no es el dinero no es la gran cantidad, no es el 777 de Vegetita es que vengo con Ney, eso es lo peor de todo porque siempre que vengo con Ney se acaba liando Ney, si se lía aquí queda presente, último vídeo que grabo contigo sobre la mesa ¿Qué te ha parecido? Ya está, el tron Hola, ¿qué pasa? Haciéndome la de contestar a los 10 segundos que últimamente la he dado por eso, me encantaría Bueno, voy a intentar, y muchos diréis, coño, con la de armas ¿Qué hay? ¿Por qué esa? Voy a intentar sacar la de Serigel Blaze y te vas a preguntar el por qué ¿Por qué Ney? Porque es la mejor ticket del juego Bueno, a ver, hay más caras, pero bueno, no es por eso Es porque hace un mes costaba 200 dólares No, me lleva subiendo desde que me he metido a SkinClub Vale, ¿sabes cuántas tengo en mi cuenta? 10 7 O sea, voy a intentar conseguir el mayor número porque como sigan subiendo Pues, pues, lo utilizaré para abrir cajas No hay otra Bueno, chavales, recordaros como siempre tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub Conseguís 15% de bonos por depositar desde ese link Tal como entréis en la página le dais al más y tenéis aquí las opciones de G2A o Visa Podéis pagar con skins pero no os dan el 15% de bonos Al hacer esto y recargar Pues sí, cada ambiente, chicos Al hacer esto y recargar os dan el 15% y desde G2A podéis desde la sección de Brasil meter dinero con Paypal pero el único inconveniente que tiene es que tardan entre 24 y 48 horas en llegaros el dinero Aquí, en vez de España ponéis Brasil y en vez de Bitcoin os saldrá el Paypal Lo dicho os dan el 15% de bonos pero tarda bastante tarda un buen rataco Si os metéis en Brasil podéis pagar con Paypal Exacto Gracias Porque estás tan troll, tío Me vas a ayudar en el día de hoy a intentar conseguir algo Vale Bueno, cuando veáis el vídeo yo creo que ya habrá acabado el evento, macho Creo que habrá acabado el evento Pero bueno, echar un vistazo porque tener los puntos de intercambio gastar todos ya me enseñan los eventos de los youtubers Aquí tenemos a Ney con gafas tenemos a Fran tenemos a Vivanator y me tenéis a mí y a ver cómo va esto a día de hoy 2.500 entradas el primero con un 3,94 bueno, está guay Aquí están los premios Bueno, Ney vamos al lío Tenemos 777 ¿Qué quieres que abra de la maldita página? A tu libre elección Por cierto, al metido no das skin en estas cuatro cajas La mía Venga Es que es para llorar o sea tío vamos a hablar con skin class que te pongan tu caja ya, tío Bueno, vamos a hacer lo que teníamos que haber hecho Ney lo has muteado Vendemos A ver qué dice cuando me desmuteé Bueno, ya está Corta Te había muteado Me he desmuteado y ha aparecido ese puto sonido O sea Escúchame y te soy lo más honesto del mundo Como estés troll Te muteo y me grabo el vídeo solo Te lo juro Vale, a ver La caja de Ney es coña Porque desde el primer día que salió dijo coño, esta es la mía Y se ha agenciado esta caja Es de otro youtuber O sea CSR es otro youtuber Y te has agenciado de su caja Se pasa Y no llega Madre mía, tío O sea, escúchame Tu caja es horrible ¡Oh! Vamos Bien, hemos salido profit Que me ponga una página O sea, una caja Una página para ti, ¿no? Crea el tirón Bueno, vamos a abrir la cover Han metido nuevas armas Chiquito Han metido la de Player 2 Han metido la Bullet Queen Me encantaría, de verdad El día En el que me caiga Una de las dos nuevas, tío ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, qué mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño, que la Neo Me ha cuesta 40 pavos Bueno, pichipichada, ¿eh? ¡Hala! ¡Qué poza, men! ¡Qué celebración más inútil! ¡Hola! Me siento inútil ahora mismo Bueno, a ver Para todos los nodos Tenéis un montón de cajas De serie limitada Yo personalmente No la recomiendo ¿El por qué? Porque tenéis un montón Por aquí abajo Que suelen soltar más profit Que son todas estas Que han metido también Nuevas skins Si de acierto me la quedo A ver, lo bueno Que han hecho aquí, Ney Por cierto, ha sido quitar Sí, si de acierto Te la quedas Lo que han hecho bueno Ha sido quitar los personajes, macho Que estaban aquí metidos Y daban mucho sida Como caiga, el susto ¡Oh, va! ¡Vamos! ¿Qué pasa el día de hoy Con la cover? Vamos a darle más Vamos a hincharnos ¿Por qué no? Luego nos iremos a upgrade Ney, lo típico Será un pozo La player 2 pasa, ¿eh? O sea, puede ser que exista ¡Ojo! No paro De abrirla No paro de abrirla ¡Veintiocho! ¿Cinco? Susto ¿Cinco? Susto ¿Cuatro? Vale, bueno Cortamos Cortamos Que si no nos quedamos Pobres Vale, una de cuchillos, Ney No sé si la han tocado Hay que abrir las Fancy Knives, ¿eh? Vale La verdad De los cuchillos Le tengo mucho miedo, Ney Hubo un vídeo que me hinché Y hubo un vídeo que perdí prácticamente todo ¡Ojo! Blue Steel Esto es caro, ¿no? 124 Vamos ¿Por qué no? No he ganado 24 povos Las cajas hoy están fuertes Ya verás ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Wow! Se te han apuntado La han bajado Es que daban 90 O sea, de verdad Uno de los últimos vídeos que subí es Skinclap está en quiebra Daban de todo A todo el mundo Era un freestyle ¡Hala! Bobby Ruskoal ¿Qué va a costar? Ah, bueno 97, no, qué va 60 pavazos Prácticamente todo lo que hemos ganado hasta ahora Se ha ido en esta caja Vamos, por favor Que no sea una puta mierda Que sea 200 pavos Por recuperar Pozamen Mi perro está ladrando Pozamen Pero tu perro es capaz de ladrar todavía Bueno, vamos a ver una Skinclap Good Ya sabéis que es de las que más me gusta El problema de esta caja es que Tienes 50% de perder muchísimo dinero O 50% de ganar bastante Luego queda ahí un porcentaje mínimo Bien OVP Asimov Dentro de lo malo no palmamos Si cae en buen estado Vamos, el tocho El tocho Algo desgastado con Star Trek ¿El más grande? Sí Gordísimo Bastísimo ¿Y te da igual? Me encanta No sé, o sea, me encanta ¿Qué quieres que te diga? Si es que luego con los ucranios Nos vamos a echar a llorar Casi el triple Vamos, la Neon Revolution Palmada 10 pavos 21 30 por el esposo Da igual, llevas profit de 100 Lo del OVP Asimov No lo he visto en mi vida, Julio De hecho, esto ya está por sacármelo Y decir, venga ¡Case Harden! No va mal ¡Vamos! ¿Qué está pasando hoy, coño? ¡Apa! ¡Vamos! ¡Oye! Yo nunca he visto eso, eh Yo tampoco Es la primera vez que me caen Mira Estas dos de la de SkinClackGoth No, ni de coña O sea, vamos primero A lo que te he dicho Ay, cuesta 300 O sea, con esto ¿Qué? ¿Cómo lo ves? 58% Vamos a meterle más 67 Izquierda o derecha, Ney Izquierda Era el objetivo O sea, ahora mismo Vamos ganando bastante pasta Palmamos aquí 100 pavos Pero nos hemos sacado un arma de 300 ¿Qué? ¿Qué quieres hacer? Freestyle Ya freestyle del tirón Haz una de 1% ¿No? O sea, sí 1% Pues si es de 4 ¿Qué te parece? ¡Oh! Hostia, lo hemos clavado Tiene que tocar Izquierda o derecha Izquierda No da igual Venga Obten un 1% Si la actualización falla Hombre, por la posibilidad Es muy alta Se pasa a Cuenca A Cuenca, men Bueno, vámonos a Steam Vamos a aceptar el arma ¡Chavales! Siempre lo digo Jugar con responsabilidad El porqué Oh, aquí está Llamarada 321 Sigue subiendo ¿Y esta de Minisatrak? No ¿Hola? A la county A la oferta Poco el inventario Aquí la tenemos Alguien me ha mandado Un montón de cajas Eagle Llamarada Mira Mira qué cosa 8 8 Tenemos 8 Voy a intentar tener 300 Sí Pero es que sigue subiendo el precio Tío, es que esta mañana Costaba 280 Bueno, ley Se viene la locura O sea, está claro Lo sabemos los dos Vamos a hacer la mítica Y dirás ¿Qué es eso? Mira Vendemos 100 Nos vamos a quedar con 100 Porque sé que en un grade voy a estampar Venga, haz ahí Pía a mitad O línea Una sí, una no Una sí, una no Una sí Esto es la mitad clavado 264 A por el canal de mi Wilson web Wow Rápido Tiene que ser rápido Ni veas ni porcentaje Es que es un liante Por favor, dime que patina Nos lo llevamos Vamos Perfecta, perfecta Vamos, por fin Joder Dios Si digo lo que tengo ¿Sabes cuánto he palmado esta semana en Twitch? No sé ¿Sabes cuánto he palmado? Di Tú di 1500 Más 1700 Más 2700 Más 5000 Un poquito menos 4000 4000 pavos Se he palmado esta semana En Skin Club En directos de Twitch Vale, Ney Queda todo esto Y escúchame Podemos hacer locuras Porque entre esto ¿Pía el revólver ese? Teníamos 777 Entre esto El revólver y el nitro Vale El revólver Y el nitro Sí Que la locura Se viene Wow Más 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 ¿Cómo que más, tío? O sea Vamos a ver Una cosa, Ney Es que venga bien No va mal, eh No va mal Va de lujo Patina, 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 patina Patina, patina, patina Por favor, patina Hija de Vale, podemos hacer otra, eh Ni lo veo No, no Es que no va a caer otra vez Arriba, ¿o sí? No Pero dale freestyle No, pero dale freestyle 35 pavos Si toca Ojo Va bien No llega No llega a la izquierda Otra vez Patina, patina ¡Me lo daba! ¡Vamos! 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 ¡Por ti, Dios! Ney Necesitaba un vídeo De estos Necesitaba un puto vídeo De estos No, no O sea, escúchame Tengo que recuperar unos 2.000 Unos 2.000 Tenemos el Tiger Tooth O el Autotronic ¿Cuál te gusta más? Tiger Tooth Tiger Tooth Vale Es que a la derecha Se me va a liar Porque hay bastante Dale, dale click Es a muerte Y cuando te digo Para, paras No veo yo ¡Qué susto! ¡Para! Del tirón, eh ¡Para! Va rapidísimo A mí cuando va tan rápido Me preocupa ¡Para! ¡Para! No se pasa, tío ¡Frena! ¡Frena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Dios! Ni un upgrade palmao Escúchame Estamos en la opción de irnos Por patines 2.100 ¡Oh! ¿Qué hacemos con los 102? ¿Cuchillo al 10%? Sí, let's go 94 ¿Vale? Al 10% ¿O al 5? Dios, como me caiga Yo ya me vuelvo loquísimo Así te cae el fa de este No No Nah A ver, ha sido Vamos con la cabeza alta ¿Tienes 3 euros aún, eh? A ver, con 3 pavos ya O sea, esto ya es lamentable ¿Sabes? Hacer esto 84 El bicho ese Ese es tú De joven No sé ni qué porcentaje Es 0.27 Vamos a hacer zoom Que a mí esto me encanta Te podría haber tocado esto Ojo, eh Ojo, eh Va bien, va bien Frena, frena Nada, se pasa Se pasa, se pasa, se pasa Hostia, era la del 4% Guau Bueno, Ney A ver, tenemos opciones Tenemos posibilidades Todo el mundo lo sabe Ala ¿Y si vienes a las 3 cosas? Está hecho Me estoy jugando a mil dólares A un click Mil dólares a un click No va mal, ¿no? Frena, frena, frena Frena, frena Frena, frena, frena Hostia, esta risita de fondo Hostia, esa risita de fondo Le he dado, le he dado Hola, alguien no lo hizo YEEE